Un saludo para todos mis amigos de Facebook, de Youtube, de Twenty y bueno, de todas las redes sociales en las que estoy metido. Para los que no me conocéis, me llamo Nacho Serapio y soy actor y especialista de acción. Nunca imaginaríais dónde estoy. Bueno, o tal vez sí. El caso es que estoy grabando este vídeo para invitaros a que visitéis mi nuevo canal de Youtube que se llama El Guerrero Interior. También tiene su página web que es elguerrerointerior.tv. En este canal os voy a ir narrando paso a paso todo lo que estoy haciendo para convertir mis sueños en realidad. ¿Cuáles son mis sueños? Mi sueño es ser campeón del mundo de artes marciales y convertirme en estrella del cine de acción. ¿Queréis saber cómo? No dejéis de visitar el canal El Guerrero Interior. Suscribiros al canal. Suscribiros. ¡Suscribiros!